¿Pero por qué no lo dijiste? Mamá, 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 Rosa. ¡Te dije que odiaba el rosa! Creo que la amiga Raven está perdiendo de la calma. Escuchen, amigos, si esta fiesta continúa, va a perder completamente el control. Lo sé, pero ya casi llegamos a la parte en donde pedimos los deseos. ¡Cumpleaños, Félix! ¡Cumpleaños, Félix! ¡Cumpleaños, Raven y Chico Bestia! ¡Cumpleaños, Félix! Desearía ser toda poderosa para poder destruir a todo el mundo y tener todo lo que quiera. ¡Ay, crecen tan rápido! ¡Escuche, tiene que suspender esta fiesta! ¡Literalmente transformó a Raven en un monstruo malcriado! ¡Claro que sí! ¡Ese es el punto de una fiesta de siniestros 16! ¡Mi pequeña Raven al fin ha madurado! ¡Me enorgulleces, cariño! ¡Titanes! ¡Depende de nosotros detenerla! ¡Pero es de lo indetenible! ¡Su egocentrismo de 16 la volvió demasiado poderosa! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ojalá no hubiéramos venido a esta estúpida fiesta! ¡Eso es! ¡Chico bestia! ¡Puedes usar tu deseo de cumpleaños para acabar con todo esto! ¡No! ¿Pero qué hay de mi bici? ¡Olvídate de tu bicicleta, bros! ¡Sálvanos el deseo! ¡Sálvanos, chico bestia! ¡Ah! ¡Deseo! ¡Ah! ¡Yo deseo! ¡Regresamos! ¡Y todo volvió a la normalidad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! Lo siento, chicos. No puedo creer lo rápido que esa fiesta me volvió un monstruo. Y, chico bestia, siento que hayas renunciado a tu bicicleta para salvarnos. Ay, nena, ¿de qué hablas? Mi bicicleta está justo ahí. ¡Ah! ¿Ahora qué me hiciste? Deseé que todo volviera a la normalidad y que Robin se transformara en mi amada bicicleta perdida. ¡Ding, ding! ¡Qué basura de deseo! Bueno, nenes, me voy. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Wii! Bien, de acuerdo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!